Abrazado yo a la almohada, solo pienso en ti Recordando tu mirada, logro construir Un camino que me lleve hacia tu existir Para poder abrazarte, aferrarme a ti Como si fuera un tatuaje, algo personal Quiero ser como la aurora en tu despertar Y ser parte de tus sueños, de tu realidad Darte todo lo que tengo y enseñarte a amar Y aquí está mi corazón, que se entrega sin condición Y es que no puedo vivir un minuto sin tus labios Y hacerte sentir en cada parte de tu cuerpo Concentrarme en ti y quedarme sin aliento Por amarte así Y es que no puedo vivir sin tenerte entre mis brazos Y hacerte feliz en un mundo de locura Y estar junto a ti y ser siempre tu alimento Y por ti vivir Quiero ver en tu sonrisa y en tu suspirar Lo dulce de mis caricias que en tu cuerpo van Dibujando la silueta que me hace temblar Refundiarme en tus deseos sin mirar atrás Y aquí está mi corazón, que se entrega sin condición Y es que no puedo vivir un minuto sin tus labios Y hacerte sentir en cada parte de tu cuerpo Concentrarme en ti y quedarme sin aliento Por amarte así Y es que no puedo vivir sin tenerte entre mis brazos Y hacerte feliz en un mundo de locura Y estar junto a ti y ser siempre tu alimento Y por ti vivir Y por ti vivir No puedo vivir sin ti Escóciame mi amor Que no puedo vivir sin ti Porque tú eres todo lo que hay dentro de mi ser Y es que te quiero linda mujer Escóciame mi amor Que no puedo vivir sin ti Y es que siempre serás mi inspiración Como tatuaje en mi pecho te llevo yo Escóciame mi amor Escóciame mi amor Que no puedo vivir sin ti Y es que ya no puedo dejar de pensar en ti Y tú eres todo lo que hay dentro de mi ser Escóciame mi amor Que no puedo vivir sin ti Solo quiero, solo quiero, solo quiero tenerte Cerquita, cerquita de mi Escóciame mi amor Que no puedo vivir sin ti Y te lo repito nuevamente No puedo vivir sin ti Escóciame mi amor No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Gracias por ver el video.